¿Cuánto debemos dormir? Porque la única persona que puede saber si estás durmiendo, las horas que necesitas para dormir, eres tú mismo. Y es tu cuerpo. Si te estás sintiendo cansado, si te estás sintiendo con mucho sueño o muy poco sueño, si te sientes que no rindes, si te sientes que las cosas no van bien, es tal vez porque estás durmiendo mucho o estás durmiendo muy poco. Entonces, la cantidad de horas que debemos dormir, las debemos ajustar cada uno de nosotros. Y el horario que debemos dormir, en qué momento dormimos y somos más eficientes, también debe ser ajustado casi que individualmente. Depende de tu edad, depende de tus hormonas, depende de tu sexo, depende de tu nutrición, de tu intestino, de tu microbiota, del estrés, la exposición a luz, de tu epigenética, de tu crianza, de tantos factores que es muy difícil dar una recomendación universal de cuánto exactamente debe dormir cada persona y a qué horas debe acostarse y a qué horas debe levantarse. Sin embargo, hay tendencias, ¿no? El rango es un poco amplio, como les digo, es más o menos entre cinco a nueve horas, ¿sí? Hay personas que durmiendo cinco horas diarias funcionan divinamente y no se sienten cansados, no se sienten enfermos y se sienten muy vitales. Hay personas, y no necesariamente son adolescentes, pero hay personas que durmiendo nueve, diez horas al día, no se sienten aún lo suficientemente bien. Sí, por debajo, por encima de nueve horas adultos, ¿sí? O por debajo de seis horas o de cinco horas ya se considera patológico porque ya puede ir en contravía de la salud. Entonces, ahí ya hay que revisar con el psicólogo, con el neurólogo, para que revisen si hay algún problema hormonal, psicológico o algo más que pueda estar afectando el ritmo circadiano. ¿Sí? Y como lo acabo de mencionar, entonces, la cantidad de horas, pues, varían en función de la edad, varían en función de los hábitos de vida, ¿sí? Si haces siestas, si no haces siestas, de tu cultura, de si has consumido bebidas energizantes, bebidas alcohólicas, psicoestimulantes, del nivel de estrés, del nivel de ansiedad, de otras enfermedades mentales, de si eres sedentario, si haces ejercicio, de que comes y comes verduras, si no comes verduras, si comes muchas grasas, todo eso afectará cuántas horas son buenas para que estés bien. ¿Sí? Tu genética, tu cultura y tu nivel de salud. ¿Sí? Entonces, entre seis y nueve horas y ya se entra a analizar con cada caso si las horas que reporta están siendo saludables. ¿Sí? Es lo que nos debe importar. Que las horas que tengamos sean saludables. Y hay variaciones en todo este ritmo circadiano y en las horas de sueño que son adaptativas y hay otras que no son adaptativas. Algunas de las adaptativas, por ejemplo, son con la edad. ¿Sí? Por ejemplo, vemos que en la adolescencia se corre el reloj. ¿Sí? Sí. El reloj se atrasa y por lo tanto muchos de los adolescentes, por los cambios hormonales que están influyendo en la plasticidad del cerebro, debido a la pubertad, necesitan, el reloj se corre dos, tres horas, incluso necesitan más horas de sueño, pero además de que necesitan más horas de sueño, necesitan levantarse más tarde. Entonces, se sabe, y esto ya está muy bien establecido y superestudiado, que los adolescentes necesitan despertarse. O sea, no es que quieran, sino que su cuerpo necesita que estén despiertos un poco más tarde. En un país como el trópico, como Colombia, horas normales, alrededor de las ocho de la mañana, nueve de la mañana, es una buena hora para que los adolescentes estén ya despiertos. ¿Sí? Y eso quisiera decir que deberían estar entrando a estudiar alrededor de las nueve a diez de la mañana. ¿Sí? Pero, pues, por alguna razón social compleja, socioeconómica y psicosocial, ingresan a estudiar a las seis de la mañana y muchos tienen que despertarse a las cuatro de la mañana para comenzar a andar por buses por toda la ciudad, comiéndose el smog y demás. Esto para niños, ahora es lo más contraproducente para todo su desarrollo. Y después, pues, nos preguntamos por qué el niño es inatento, por qué el niño tiene problemas de adaptación, de agresividad, de inhibición, de depresión, de ansiedad. Pues, ¿por qué lo has estado? ¿Has estado exigiendo su cuerpo para cosas para las cuales no estaba hecho? ¿Sí? Entonces, yo sí les recomiendo a todos los padres siempre, los niños deben estudiar cerca a su casa para que estén la menor cantidad de tiempo en un bus. ¿Sí? Por más bilingüe, play, bonito, de alta calidad que es el colegio, ponerlo, levantarlo temprano es dañar su salud. Y segundo, es ponerlo a la contaminación de una ciudad como Bogotá, es también dañar su salud. ¿Sí? Entonces, bueno, con la edad hay cambios circadianos que, 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 que esperables. Y es, por ejemplo, como les digo, que los adolescentes se corra el reloj. O que en la adultez mayor se disminuyan las horas de sueño en la noche y se distribuyan en varias horas de sueño a lo largo del día. ¿Sí? Ese tipo de cosas son adaptativas, normales y esperables. Hay algo que se conoce como los cronotipos, que son como, entre comillas, estilos de personalidad o tendencias comportamentales, mejor, sobre el ritmo circadiano. Tenemos aquí como una O invertida, entonces, donde la mayoría de las personas están cerca de la media, que es, más o menos, quedarse dormidos alrededor de las 10 de la noche, despertarse alrededor de las 6 de la mañana, es lo que para la mayoría de las personas sucede y funcionan bien. También, para algunas personas está un poco adelantado, para otras un poco atrasado. Hay personas que se denominan búhos y es porque definitivamente se les facilita estudiar, trabajar y hacer actividades nocturnas. Medio, podríamos llamarlos también vampiros. Y, pero entonces les va a costar madrugar. No es que no puedan, es que cuando tienen que despertarse temprano, les cuesta mucho más que a los demás. ¿Sí? Mientras que van a haber personas alondras, que son personas quienes tienden a ser más madrugadores, pero les cuesta muchísimo trasnochar. Entonces, si hago una encuesta, ahorita todos ustedes son búhos, porque además de que están hasta ahora saliendo de la adolescencia, muchos de ustedes, pues también las redes sociales y el uso de pantallas, pues hace que se duerman muy tarde. Entonces, no es que sean búhos como más biológicamente, sino más como por la etapa en la que están y el mal uso de dispositivos móviles. Hanna, cuéntame. Yo te iba a preguntar, ¿qué pasa cuando uno no se puede despertar? O sea, ¿eso por qué ocurre? O sea, sean las horas en las que uno se duerma, así sea, no sé, que uno haya dormido 10 horas, pero que uno no se puede despertar, que por más de que lo despierten a uno, uno ponga muchos despertadores y eso, que sea muy difícil como el hecho de levantarse. ¿De qué depende eso? Bueno, no sé, hay que entrar a mirar varios factores, ¿no? Puede ser algo nutricional, puede ser algo de crianza, puede ser algo un poco más complicado, entonces es difícil responderlo así con la información que me das, ¿sí? Entonces ahí ya lo mejor es que, en términos generales, las personas no necesitan más de un despertador, incluso poner muchos despertadores es muy malo para la salud, no lo hagan, porque estar aplazando la hora del despertar se genera un aprendizaje donde comienzas a dañar tu sueño y más adelante vas a desarrollar un trastorno del sueño, ¿sí? Con despertadores que después no logras, te vuelves a caer dormido, bueno. O sea, tú tienes que educarte, esos aprendizajes, a que una vez suena la alarma, te paras, ¿sí? Porque si no, suena la alarma, te despiertas y ahí ya rompiste la arquitectura del sueño. Si vuelves y te quedas dormido, vuelves y reinicias el sueño, pero ya no es un sueño reparador, ya no es un buen sueño y va a ser un sueño de 10 minutos hasta que suene la otra alarma. Lo otro es que vas a estar condicionado para estar esperando las alarmas, incluso antes de que suene la primera alarma y entonces esa expectativa de la alarma también va a dañar tu sueño, haciendo que tengas muchos despertadores en la noche y ansiedad porque no te vas a poder dormir. Muy probablemente todo eso puede estar asociado con una mala higiene del sueño, que fue la encuesta que ustedes respondieron. Estás usando demasiadas pantallas o no te estás quedando dormido a horas regulares, unos días te quedas dormido muy temprano, otras horas muy tarde, no tienes un ciclo de despertarte rutinario todos los días, no tiene incluso los fines de semana, no tienes una o estás consumiendo muchos o bebidas psicostimulantes, si o energésicas o la actividad física no está haciendo acorde o está haciendo horas de tiempos. Ahora vamos a hablar un poco de higiene del sueño, ¿listo? Entonces, por lo general, eso puede llevar al problema de que tú me dices, ¿no? Entonces, hay unos malos hábitos que han llevado a unos problemas de aprendizaje del despertar que son disfuncionales. Lo otro es que tienes algo un poco más biológico que hace que tengas, por ejemplo, un síndrome de fase demorada o retrasada, ¿sí? Entonces, hace que definitivamente tú vas a tener por tu funcionamiento biológico, genético, si hay que emigrar con otras personas de la familia, si también se presenta, una tendencia a despertarte por allá hacia mediodía y definitivamente te va a costar y vas a luchar contra tu cuerpo toda la vida en caso contrario, ¿no? Y va a ser muy disfuncional. Entonces, pues, ahí tienes que adaptar el ambiente, es no tomar clases en la mañana, como si fuera un, entre comillas, tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, ya sabes que no vas a rendir, pues, tienes que ajustar tu vida para funcionar a la hora que funcionas mejor, ¿sí? Pero, como te digo, pueden ser tantas cosas que hay que entrar a analizarlo con más calma, ¿no? Y si ves que ya es algo más del tipo disfuncional, que estás teniendo problemas, que estás perdiendo exámenes, que estás llegando tarde al trabajo, que tu novio, tu mamá, todo el mundo te pelea, te termina, porque definitivamente no lo logras, tienes que ir al médico y al neurólogo a que te hagan un examen de sueño. Listo, gracias. Como les decía, como por factores estresantes, también pueden variarse como nuestro sueño, vigilia, viajes, por ejemplo, cuando viajamos en contra de los usos horarios, o a favor, bueno, por ejemplo, en contra, entonces, si vas para Europa, tu reloj se va a estar desfasado 6, 7 horas, y entre más usos horarios, pues, más horas, más o menos vas a necesitar alrededor de una semana por cada dos horas que vayas a estar transitando entre usos horarios. Entonces, si vas a Europa, pues, vas a necesitar alrededor de dos a tres semanas para poder comenzar a funcionar con el reloj de ellos, ¿sí? Y eso es un proceso de adaptación que al principio te va a costar muchísimo, te vas a enfermar, te vas a sentir incómodo, y, pues, por eso es que es tan problemático con las personas que tienen que viajar frecuentemente, pilotos, ejecutivos, médicos, bueno, sí, personas que tienen que viajar frecuentemente, porque entonces comienzan a desgastar los mecanismos de alostasis, de ajuste al nuevo usuario. Por eso a los pilotos, a estas personas que tienen que viajar tan frecuentemente, el consejo es, no cambien su reloj. Lleguen a donde lleguen y sigan con el horario del lugar de donde partieron, de donde vives, donde vives la mayor parte del tiempo, ¿sí? Porque si no, te vas a causar un aneurisma, una hipertensión, un Alzheimer, una depresión, ¿sí? Las tasas de suicidio de enfermedades psiquiátricas en pilotos es altísima, y eso, pues, es un problema enorme, pues, para lo que tienen que hacer, ¿no? O en personas que trabajan en turnos, en personas que trabajan como celadores, médicos, todos los que tienen que hacer turnos, es la enfermedad mental y cerebral es enorme, enorme, y cáncer, pues, porque están dañándose de su cuerpo poco a poco por estar luchando en contra del ritmo circadiano, ¿sí? Con las estaciones, como ya le hemos mencionado, los patrones de cambio conductual, con el clima, y ocupacionales, como con los trabajos por turnos, ¿no? Por lo tanto, alterar el ritmo circadiano, ya sea, haciendo, estudiando para un parcial, haciendo un proyecto, yéndose de farra un fin de semana de Halloween, en un viaje, o sea, cuando esto se vuelve algo repetitivo, repetitivo, ¿cierto? Va a tener consecuencias, ¿no? Tanto a corto como a largo plazo, ¿sí? Y todas esas consecuencias van a llevar, por ejemplo, cuando son a largo plazo, que se desgaste los mecanismos de control de la presión arterial, hipertensión, que conlleva a trastornos como a accidentes cerebrovasculares o paros cardiorrespiratorios, ¿no? Que es la principal causa de muerte en el mundo. Cánceres, diabetes, trastornos respiratorios y trastornos gástricos. ¿Sí? Y por último, todo esto también influye en el rendimiento cognitivo. No sé si acá es donde hay unos de ustedes que trabajan sobre estrés y rendimiento cognitivo. Por ejemplo, alterar el ritmo circadiano puede llevar a brotes de estrés, ansiedad y fallas cognitivas que afectan el rendimiento académico, problemas emocionales de ansiedad, depresión, impulsividad, agresividad y a largo plazo todo esto lleva, pues, a demencias. Demencias tipo Alzheimer, por ejemplo, se sabe que uno de los mayores y mejores predictores de una enfermedad de Alzheimer grave y bien agresiva es no respetar el ritmo circadiano. Las personas que no dormían bien, que se excedían en fiestas, que tenían trabajos por turnos, que les gustaba trasnochar, ver televisión hasta tarde, levantarse, etcétera y que no controlan sus emociones son las que más probablemente van a tener un Alzheimer bien agresivo. Y si no, pues miren los casos de sus familiares y demás, que yo sé que en muchos casos hay historias como de Alzheimer, ¿no? Lo que uno ve es que eran personas que tenían estilos de vida poco saludables que conllevaron a ir desgastando su cerebro hasta que desarrollaron una demencia. Las variaciones no adaptativas que conllevan a todos estos problemas que les acabo de mencionar son, por ejemplo, el trabajo por turnos. de tránsito aéreo, de tránsito aéreo, por ejemplo, policías, celadores, guardias, enfermeras, líneas de atención, médicos, etcétera, son los que por lo general terminan a largo plazo dañando seriamente su cuerpo. Algunas también, por ejemplo, como el estudio desorganizado, dejar para un día estudiar todo, hacer el trabajo, hacer el parcial, terminan de verdad teniendo una muy mala calidad de vida y esto no sucede una vez, sino que sucede cientos de veces durante cinco o diez años, entonces pues terminas dañando tu cuerpo seriamente y después preguntan de dónde salió la ansiedad, la depresión o la adicción, ¿sí? El consumo de sociedades psicoactivas es supremamente nocivo, los más listos o hábitos de la vida, por ejemplo, el uso excesivo de pantallas, más de seis horas al día es puesto a una pantalla sin filtros y pues sin moverse, sin higiene, o cambiar, salir de la pantalla para el celular o hacer juegos de videos en celulares y luego pantallas, todo esto es supremamente nocivo, entonces hay personas que yo las veo que trabajan en computador, luego se van al celular a jugar o a redes sociales, luego pasan al televisor, luego otra vez vuelven al celular para antes de dormir dos horas de redes sociales y pues en seis meses tienen brotes de ansiedad, depresión y adicciones, pues ahí está, o sea, son malos hábitos de vida. Como lo discutíamos con la pregunta de Hannah hace un rato, la pandemia genera serios, ha dejado unas huellas, unas secuelas muy importantes, no adaptativas que ha llevado a una explosión de casos de ansiedad, depresión, problemas del estado de ánimo, problemas de control de la conducta, autolesiones, suicidios y problemas cardiovasculares, ahora tenemos brotes de personas con trastornos de memoria que se asemejan casi que a un inicio precoz de Alzheimer por la pandemia, además de la inflamación del virus y todo esto es causa de año y medio de malos hábitos de vida, yo dicto muchos talleres en empresas y no, estos están reventados, o sea, la gente, las empresas que trabajan en teletrabajo, el teletrabajo los dañó muchísimo, algunas personas pensaron que iban a tener mejor calidad de vida y terminaron toteándose porque terminaron haciendo cosas a medianoche rotando entre maratones de series con celular, con computador, con una desorganización muy grande y ahora están con hipertensión, obesidad, trastornos de ansiedad, tratados farmacológicamente y algunas personas ya con accidentes cerebrovasculares por todo esto y con trastornos y muchos hasta con suicidio, ¿no? Entonces es algo que no se cuidó en la pandemia y porque la salud mental nunca se cuida, ¿no? Y mucho menos estos temas. El desorden afectivo estacional que les mencionaba, que es durante la reducción de luz, por ejemplo, en invierno, que hayan brotes de depresión y suicidio o el exceso de luz en verano, que hayan brotes de agresividad, manía y homicidios. El síndrome de fase adelantada y fase demorada, que ya son alteraciones un poco más biológicas e incluso genéticas que hacen que tu reloj esté cinco o seis horas corridas con respecto al de todo el mundo y pues te va a costar muchísimo adaptarte y no lo vas a lograr. Y algunas enfermedades como la ansiedad, la depresión y otras que pueden también llevar a que se altere el ritmo circadiano. Bueno, hasta ahí sobre ritmo circadiano. No sé si hay alguna pregunta antes de cerrar este tema de ritmos. Cuéntame, Gabriela. Profe, en cuanto a la última diapositiva que pusiste, digamos, tú hablabas de que estas variaciones no adaptativas pueden llevar, no sé, a seis meses a depresión y todo este tipo de cosas, pero ¿qué pasa a la inversa? Digamos, cuando uno tiene episodios depresivos muy fuertes, estos como influencian en el sueño y junto a eso te quería preguntar ¿cómo entran las pesadillas ahí? Sí, es que un paréntesis súper corto, un periodo horrible, ay no, mentira, un periodo súper horrible en el que yo literalmente todos los días tenía la misma pesadilla y era una pesadilla muy fuerte y claro, pues eso que sueño reparador va a ser, yo me levantaba vuelta a nada y de la nada desapareció, entonces quería preguntarte ¿cómo tiene correlación? ¿cómo aparece ahí? Pesadilla sin fin, sobre eso hay una película, no soñabas con Freddy Krueger, todo este tiempo arruinado en mi salud, espérate que estaba leyendo algo que preguntaron acá en el chat, ya te respondo Cariela, ¿listo? Si eso me pasa siempre me despierto antes de la alarma, sí, eso es un buen aprendizaje, bueno, listo, entonces, Gabi, resulta que eso es una relación de doble vida y muchas veces no es posible saber como el cuento del huevo y la gallina y no es interesante ni siquiera sirve para nada saber qué viene primero, si el trastorno de sueño o el trastorno mental, muy probablemente las dos cosas fueron alimentándose, son dos mústricos que tú fuiste alimentando mutuamente, mutuamente, paralelamente, por descuido o por cultura o por otras cosas, ¿cierto? Entonces, probablemente, por sobrepresión de tus padres en el colegio, devastarte muy temprano, la nutrición, bueno, una cantidad de cosas porque eso depende de cada vida y acá yo estoy haciendo asunciones que no conozco tu vida personal, ¿cierto? Entonces, van generando como ansiedad y la ansiedad va generando que estés sobreactivado, que te dificulte conciliar el sueño y entonces comienzas a tener aprendizajes de que en ciertos momentos de tu vida, en ciertos contextos o para ciertas actividades vas a tener insomnio, ¿sí? Y van a haber situaciones incluso como un condicionamiento clásico que predicen la aparición del insomnio y entonces comienzas a engendrar un trastorno de insomnio donde te va a costar o quedarte dormida o mantener el sueño y te despiertas muchas veces. Entonces, por ejemplo, eso con ansiedad e insomnio es muy típico que suceda, ¿sí? Por lo general, cuando hay ambientes incontrolables, ambientes a lo largo de la vida que tu cuerpo y tu cerebro comienzan ya a predecir que no generan control sobre esos ambientes, además de la ansiedad, pues comienza a generarse sensaciones de depresión, de anedonia, de pérdida de control, ¿sí? Y esto va a alterar fisiológicamente tu cuerpo. Hay que revisar cómo estuvo la nutrición, cómo estuvo el metabolismo, la microbiota y las estrategias de control emocional que tienes. Si todo esto no es favorable, pues también vamos a tener, comienzan a aparecer otras alteraciones de sueño, ¿sí? Como parasomnios, pesadillas, bueno, otra cantidad, hipersomnia, diurna, o al revés, o puede ser que por problemas alimenticios comienzas a desarrollar o por otro tipo de cosas cultural, problemas de sueño que desequilibran biológicamente tu cuerpo y eso te conlleva a que cuando estás despierta te sientas ansiosa o deprimida, ¿sí? O sea, no es posible saber qué lleva aquello, sino las dos cosas se van recolimentando, ¿no? Los problemas de salud mental con los problemas de sueño, ¿sí? Pero por lo tanto, si solucionas cada uno, los dos, pues vas a tener un mejor desempeño en las dos cosas, ¿no? Entonces, y con respecto a las pesadillas les vamos a hablar un poco más adelante cuando hablamos de parasomnios, que es un tipo de alteración del sueño, por lo general las pesadillas sobrevienen cuando hay momentos de alto estrés, de alta ansiedad, donde además una mala higiene de sueño y entonces la arquitectura del sueño comienza a no ser muy buena con un exceso de actividad fisiológica, por ejemplo, tuviste insomnio, no te logras quedar dormido y cuando te logras quedar dormida estás tan activado que no logras mantener un sueño en calidad y cuando logras llegar de una, por ejemplo, si has estado privado del sueño, si llevas tres días con insomnio, lo más probable es que tu cerebro de una vez va a ser compensar sueño REM, entonces te va a llevar de una vez a soñar, pero cuando llegas de una vez a soñar estás tan activado las áreas de emociones negativas están tan activadas que las ensoñaciones van a ser más con una connotación negativa y eso va a exacerbar que tengas una alta probabilidad de tener sueños negativos y eso de que sean recurrentes algunos tipos de sueño tiene que ver un poco con lo que has vivido últimamente, con las preocupaciones que tienes, con lo que has visto, escuchado, etcétera. por ejemplo, durante la pandemia eran muy recurrentes sueños asociados a la pandemia o al desgaste o a otras protestas y hay como ciclos donde los contenidos de sueños comienzan a repetirse. Esa es un poco la explicación más científica. Buenísimo, profe, gracias. O a ti por la pregunta.